Mañana viernes 1 de julio estará expuesta la veneración de los fieles en Solén de Besamanos Extraordinario, la sagrada imagen de Nuestra Madre Señora de las Penas. El motivo de este Besamanos Extraordinario no es otro que su inminente restauración, un trabajo que llevará a cabo la restauradora sanluqueña Esperanza Fernández en su taller ubicado en la capital hispalense. El pasado viernes 11 de marzo, tras un exhaustivo estudio, la Hermandad Sacramental de los Estudiantes celebraba un cabildo general extraordinario en el que como único punto de la sesión se trataba la presentación del proyecto y aprobación, si procedía, de la restauración de la imagen de su sagrada titular, Nuestra Madre Señora de las Penas. Tras las explicaciones oportunas en las que se informaba a los hermanos la situación de la imagen y las distintas actuaciones que había que acometer a la misma, se procedía a la votación, aprobándose dicha restauración por unanimidad, quedando toda expensas del visto bueno de la delegación diocesana pertinente. Y recibido este visto bueno, llega el momento de realizar el traslado de la Santísima Virgen hasta tierras sevillanas, que tendrá lugar este mismo fin de semana y en donde permanecerá hasta que finalice esta restauración. Esperanza Fernández continúa así, haciéndose un hueco importante en este mundo. Su nombre ya figura en la historia de distintas hermandades de nuestra ciudad. En 2010 pasaba por sus manos María Santísima de la Esperanza Coronada, reina del barrio marinero que procesiona por Sanlúcar cada jueves santo. Ya en 2012 recibía en su taller a Nuestra Señora de la Soledad en los Misterios Dolorosos del Santo Rosario, una de las reinas de nuestro barrio alto, titular de la Hermandad de la Veracruz. Ahora le llega el turno a la titular de la conocida como Hermandad de los Estudiantes, que ha confiado así en el trabajo de esa sanluqueña, manos sobre las que recaerá un minucioso trabajo que se extenderá durante los próximos meses. Pero esa sanluqueña también ha conseguido la confianza de distintas hermandades de la Semana Santa sevillana, una de las más importantes en nuestra comunidad autónoma. Por su taller pasaba en el año 2013 la Santísima Virgen de la Quinta Angustia, también titular de la Semana Santa sevillana, protagonista cada jueves santo por cada rincón de esta emblemática ciudad. El pasado año 2015 realizaba una minuciosa intervención sobre la imagen de Gracia y Amparo, titular de la Hermandad de los Javieres. Pero sus trabajos no solo se han quedado en ambas provincias, la gaditana y la sevillana, sino que Esperanza Fernández también ha dejado su sello en parte de la geografía andaluza para también cruzar sus fronteras y trabajar para distintos lugares, como Valdemoro en Madrid o Ciudad Real. Mañana tienen la oportunidad de despedirse en Sol en Neves a Manos, de la imagen de Nuestra Madre y Señora de las Penas. El mismo que se desarrollará en la parroquia de Santo Domingo, estará abierto a los fieles en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 9 de la noche, finalizando tras la Santa Misa Vespertina de las 8 de la tarde en la citada parroquia. Pronto esta imagen regresará a Sanlúcar y la podremos disfrutar en su templo y el próximo miércoles santo, ya restaurada, recorriendo las calles de nuestra ciudad para gozo de todos sus fieles y devotos.